Defender la patria al precio de cualquier sacrificio es consigna para los exagentes encubiertos de la seguridad del Estado, Carlos Serpa Maceira, Moisés Rodríguez Quesada y Carlos Vázquez González, quienes intercambiaron con cederistas en el bloque J del Distrito José Martí. Pero el valor y toda esa acumulación de energía e ideología tiene un nombre y quien te mantiene. Este es el pueblo de Cuba quien ha acompañado hasta sus últimos días físicamente, pero el inmortal está ahí, es lo que te inyecta para poder soportar como un gran actor poder burlar al enemigo. Los combatientes hablaron de la patria, que es de los que la defienden para construir un país que ha costado la sangre de quienes han caído, de sumar voluntades para transformar a través del mayor proyecto de todos, ser continuidad. Para nosotros, haber estado en todos los enemigos, fue nuestro cuartel Moncada, fue nuestra lucha canadestina, nuestra sierra maestra, nuestro desembarco del Granma, la crisis de octubre, la playa Girón y todas las contiendas revolucionarias en las que el pueblo de Cuba ha estado sumido en defensa de su revolución. Experiencias de quienes hacen revolución desde los barrios se escucharon en un intercambio ameno y emotivo a partir de las vivencias de los exagentes Emilio, Vladimir y Fernando, que son ejemplos de sacrificio, constancia y amor a la patria. El camarógrafo Roger Sánchez y Marlen Carrasco Barrientos, sistema informativo de la televisión cubana. Esta foto se la vamos a mandar a Gerardo, para que vean que están los nuevos cederistas.